... Bueno, la verdad que sí, yo era usuario de bastón, pero siempre me he dado cuenta de otros, porque lo tienen otras personas, que el perro te proporciona mucha autonomía y seguridad en los desplazamientos. Entonces yo cuando acabé la carrera, yo estudié Derecho, pensé, digo, bueno, pues ya tengo un poco más de tiempo, voy a buscar trabajo y me va a hacer mucha falta el perro. Entonces decidí pedirlo y nada, estos perros lo entrenan en la escuela de Madrid y también la ONCE tiene convenio con una escuela en Estados Unidos, que Helio procede de allí. Helio viene de los Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, hice el viaje, fui a por él, estuve un mes allí, recibiendo la instrucción y es de las mejores cosas que he podido hacer en la vida. Bueno, pues aparte de la seguridad que te he comentado en los desplazamientos, de llegar mucho más rápido a los sitios y de ser mucho más independiente, tener un perro guía es algo maravilloso, porque el vínculo que existe con estos animales es algo que no se puede explicar. El perro llega a un punto en el que tú lo entiendes a él y él y él a ti, con un movimiento que haga ser saber lo que quieres. Yo también lo entiendo a él cuando hace cualquier cosa, cualquier movimiento, cómo gira la cabeza, cómo mueve la cola. Al final es una unidad entre una persona y un perro y es algo precioso, es algo que cuando se consigue, la verdad que es increíble, es una cosa como si fuera mágica. Elliot, una vez que tú le quitas su arnés, que es donde yo voy sujeto a él para percibir cómo se mueve el perro y cómo tengo que ir yo por la calle, es como un perro normal. Elliot se despreocupa si hay un perro que quiere jugar con él, si le lanzo una pelota me la trae, siempre está contento y la vida es como la de otro perro. Y de hecho es también lo que se pretende, estos perros hace falta también quitarle ese estrés que tienen, que aunque ellos lo hacen de una forma en la que lo hacen como si fuera un juego, porque para él es casi un juego, él quiere que le ponga su arnés para salir a trabajar. También necesitan ese espacio en el que puedan ser un perro normal, como yo digo, y jugar con otros perros y llevarlo al campo a correr. Y bueno, también ha hecho sus travesuras algunas veces, no creas tú que ha hecho alguna. Puedo contar alguna anécdota de haberle robado alguna galleta a algún niño en un parque o de alguna cosa que ha hecho, que sí, que sí, que él es bastante feliz y se lo pasa muy bien. Eso es, ellos reciben una instrucción que dura de tres a cuatro meses en la escuela, en la que un instructor lo enseña con el arnés puesto. El perro lo que hace con el arnés es básicamente buscar puntos de referencia para que la persona ciega se pueda orientar y aparte de eso le esquiva obstáculos y le proporciona mucha seguridad. Entonces, claro, ellos con el arnés es cuando están trabajando.